Si tuviera que centrarme en un solo problema, no sabría cómo dividir las penas Cada cosa que me amarga y me envenena Son obstáculos que a mí ya no me frenan Elegí el orgullo como jovino de profesión Hoy muchos lo intentan, solo llaman la atentación He invertido más en esto que en creer en el amor Hoy mis ex me llaman para pedirme perdón Y perdí de todo, ya no sé quién soy Solo en este mundo, no sé a dónde voy Hoy ya me cansé de tanta mentira De ser feliz pero a escondidas Y perdí de todo, ya no sé quién soy Solo en este mundo, no sé a dónde voy Hoy ya me cansé de tanta mentira De ser feliz pero a escondidas He puesto el listón bien alto, no me bajo del renglón Cada canción es un parto, siempre nace un nuevo yo He aprendido del impacto en el asfalto, del dolor Y ahora solo caigo para levantarme como Dios Me he escrito mi mejor tema en un coche y a pleno sol Me dejé crecer las venas, puse un parche al corazón Conseguí sacar de mí lo bueno, lo mejor Para demostrar que si se puede que no digas no Y perdí de todo, ya no sé quién soy Solo en este mundo, no sé a dónde voy Hoy ya me cansé de tanta mentira De ser feliz pero a escondidas Y perdí de todo, ya no sé quién soy Solo en este mundo, no sé a dónde voy Hoy ya me cansé de tanta mentira De ser feliz pero a escondidas Sé que van a venir por mí pero yo correré más El colmillo muerde pero te mata el pulgar Hoy voy a anular el compromiso Con quien quiso que el fracaso fuera un paso Lo siento, ya no hay permiso Tú no eras conciso y lo tenía demasiado claro No te creas narciso, eres más bien el jorobado Te dejo en el piso, te piso, estás acabado Esto va con praviso, el show se ha terminado Y perdí de todo, ya no sé quién soy Solo en este mundo, no sé a dónde voy Ya me cansé de tanta mentira De ser feliz pero a escondidas Me perdí de todo, ya no sé quién soy Solo en este mundo, no sé a dónde voy Ya me cansé de tanta mentira De ser feliz pero a escondidas